Ante el abuso de una dictadura y despertar de la conciencia hizo tuviéramos un 26. Un 26 de julio que jamás quedaría en el olvido para la gloria eterna de aquellos que hace más de un signo comenzaron a defender la patria con el filo del machete. Varios momentos singulares forman parte de este importante y definitorio acontecimiento de la historia revolucionaria en Cuba y que hoy perduran para las diferentes generaciones de cubanos y visitantes. Dieciséis autos donados fueron, junto a los revolucionarios, protagonistas del asalto al cuartel Moncada en 1953. Uno de ellos es el único que se conserva de esa gesta heroica, el de Abel Santa María Cuadrado, segundo jefe de acción del 26 de julio. Era este off-móvil de 1950 que hoy está en el Museo Granjita Sibonet. El carro mantiene el número de motor, asientos, timón, bocina y todo lo concerniente a que testifique que este auto y no otro es el utilizado por Abel Santa María Cuadrado para los preparativos de la acción del Moncada en la ciudad de Santiago de Cuba y que además el auto fue de los 16 carros que participan en la gesta heroica. En algunos documentos revisados por José en su propia casa, con emoción recuerda en los libros de historia la descripción del Ester Rodríguez que confirma que los móviles del 50 de su propiedad es el mismo de Abel Santa María cuyo valor excepcional aumenta cada día mientras crece la obra de la revolución a la que Abel aportó su propio ejemplo. Sentí una gran emoción al saber que Abel había empuñado este timón manejando este carro. Fue una emoción enorme que yo sentí cuando eso y todavía la siento. Y traté de conservar el carro siempre intacto como él estaba hasta este momento. Como tampoco olvidará José Nieto que por más de cuatro décadas estuvo conduciendo el mismo auto de aquel joven que afirmaba que el ejemplo de la generación del centenario merecía el sacrificio por la patria. Por eso, año tras año, la fecha convoca al trabajo a aportar para el perfeccionamiento de nuestro proyecto social que es decir, para beneficio del pueblo. Y justo este mes de julio, que es pletórico de fechas que nos recuerdan quiénes somos, de dónde venimos, cuál es el camino a seguir. En cada una de estas fechas debemos encontrar los motivos de inspiración. En cada una de ellas debemos reconocer por qué se hizo y se perfecciona aún esta revolución. Porque esta es, sin lugar a dudas, la mayor obra de amor, unidad y justicia social que haya construido un pueblo con el propio esfuerzo de varias generaciones de sus más valiosos hijos y de las que no podrá dejar de hablarse cuando un día se escriba la historia de los pueblos y del amor infinito hacia la patria grande. Nailet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.